en este vídeo continuaremos hablando acerca del uso de vectores en C-Sharp vamos a crear un nuevo proyecto y la idea es que veamos cómo utilizar vectores que no sean sólo de una dimensión, normalmente o hasta el momento en los vídeos que hemos visto hemos trabajado vectores unidimensionales, hemos dicho que para declarar un vector debemos definir el tipo de dato luego corchetes, el nombre del vector y para inicializarlo tenemos que utilizar la palabra NIN, el tipo de dato y asignarle un tamaño cuando vemos este ejemplo estamos hablando básicamente de un vector de una sola dimensión, sin embargo nosotros podemos trabajar vectores multidimensionales una aplicación muy común dentro del mundo de la programación es el uso de lo que son las matrices, las matrices generalmente son vectores que son bidimensionales, es decir tienen dos dimensiones y en este caso normalmente la forma en la que mejor se entiende este concepto es ejemplificándolo con lo que es el caso de una hoja de excel donde básicamente tenemos filas y columnas entonces para definir un vector bidimensional lo único que tenemos que hacer acá es agregar una coma y a la hora de inicializarlo tenemos que decirle de qué tamaño queremos que sea cada una de estas dimensiones en este caso estoy diciendo que quiero una matriz que sea de dos filas por dos columnas ahora al momento de trabajar con más dimensiones es importante poder saber cuál es el la longitud o la cantidad de posiciones que están disponibles en cada una de estas dimensiones para esto la clase system array que básicamente es la que se utiliza al momento de trabajar estos vectores nos añade una serie de funcionalidades por ejemplo tenemos la propiedad rank la propiedad rank lo que me dice básicamente es la cantidad de dimensiones que tiene un vector otra importante es la función getLength porque la función getLength me va a servir para poder saber cuál es la cantidad de elementos que puedo poner en una dimensión o la longitud que tiene una dimensión dentro de un vector recuérdense que este vector puede ser no sólo bidimensional lo puedo hacer tridimensional en realidad tengo la capacidad de poder hacer un vector de n dimensiones y para eso puedo combinar el uso de getLength y rank para poder establecer cuál es la cantidad de dimensiones y saber cuál es la cantidad de elementos que puedo tener para cada una de estas dimensiones entonces veamos cuál es el resultado de tener este vector por ejemplo imprimamos en la pantalla rank y imprimamos cuál es la cantidad de elementos de la primera dimensión y para eso vamos a utilizar la función getLength y queremos decirle que queremos la primera dimensión lo mismo vamos a hacer para la segunda dimensión vean en este caso acá tengo el resultado rank me devolvió dos dimensiones luego tengo la cantidad de elementos de la dimensión uno pero ojo y esto lo dice acá para que pudieran denotar el error que me estaba dando si yo ejecuto esta aplicación vean que aquí me está dando un error que estoy superando el límite de la la cantidad de dimensiones o el límite de la regla en este caso sucede porque las dimensiones recordemos que inician a partir de la posición cero entonces en este caso dense cuenta que acá tengo las dos dimensiones si por ejemplo yo cambiara el tamaño de esta dimensión a 5 el resultado inmediatamente varía al momento de ejecutar la aplicación el uso de matrices dentro de lo que es la programación tiene muchísimas utilidades pero para ejemplificar un caso muy sencillo y tal vez es algo que se utiliza muy comúnmente al momento de trabajar con matrices lo que vamos a hacer es vamos a definir una operación de suma de matrices y solo lo que quiero ejemplificar básicamente es de que forma puedo recorrer yo las posiciones de una matriz es decir recuérdense que ahora tenemos dos dimensiones no solo una por lo tanto la forma de recorrer la matriz varía un poco entonces voy a cambiar esto en vez de vector a matriz y matriz 2 esto no se puede hacer y vamos a definir una matriz de 2 por 2 luego lo que vamos a hacer es generar aleatoriamente valores para asignarlos a la matriz recuérdense que nosotros utilizamos la función getLength porque necesitamos decirle en este caso que me obtenga la cantidad de posiciones que voy a poder utilizar en la primera dimensión que esta sería la dimensión 0 o la dimensión 1 ahora si lo vemos básicamente lo que vamos a tener poniéndola acá en es un arreglo donde vamos a tener la posición 0,0 luego vamos a tener la posición 0,1 luego vamos a tener la posición 1,0 y luego la posición 1,1 básicamente lo que necesito es asignar los valores a cada una de estas posiciones entonces dense cuenta que acá en este caso el valor que se está modificando es este recorriendo horizontalmente y cuando vamos a cambiar de esta línea a la siguiente el valor que se está modificando es de 0 a 1 por lo tanto necesitamos tener dos ciclos for para poder asignar los valores lo único que voy a hacer acá es voy a definir un generador de números random aleatorio y acá lo que voy a hacer es le voy a asignar a la matriz en la posición i,j un valor entre 1 y 5 le vamos a poner acá un para que pueda cambiar los valores aleatorias que se están generando porque la generación de este número está atado a los ciclos del procesador entonces básicamente lo único que estoy haciendo acá es recorriendo de esta forma voy a ir de la posición 0,0 luego a la posición 0,1 luego a la posición 1,0 y a la posición 1,1 y voy a asignar aleatoriamente los números para la matriz y lo mismo voy a hacer para la matriz 2 bien básicamente acá ya tengo mi matriz con valores ahora la pregunta es cómo puedo hacer para imprimir esa matriz entonces lo que vamos a hacer es para no repetir dos veces un mismo procedimiento vamos a crear un método imprimir matriz y le vamos a mandar como argumento matriz vamos a crear un método vamos a crear un método vamos a crear un método y acá básicamente vamos a hacer exactamente lo mismo y acá está y acá está vamos a crear un método y acá está y acá está y acá está y acá está los siguientes valores i, j y luego matriz en la posición i, j entonces ahora ejecutamos si es correcto porque acá debería haber CO2 y acá tenemos el resultado de la ejecución y asignación de los valores de nuestra motriz vean los cambios de posición 0.00, 0.1, 1.0 y 1.1 si lo volvemos a ejecutar pues lógicamente vamos a tener diferentes valores la ventaja de haber utilizado o haber definido esto en un método nos da la capacidad de que por ejemplo podamos venir acá y podamos imprimir también la matriz 2 sin necesidad de haber escrito otra vez los ciclos for esa es la ventaja de utilizar los métodos, la reutilización de códigos y aquí tenemos los valores de las dos diferentes matrices con esto básicamente lo que quería ejemplificar es la funcionalidad de un vector bidimensional la forma de definirlo, de inicializarlo y de cómo asignarle y cómo recorrerlo para mostrar los valores y cómo recorrerlo para mostrar los valores que debemos incluso tenga muchas maneras que realmente debemos existir en la vuelta a la misma acción y cuida y cuida